Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa hoy para la próxima ronda por los 10 mil dólares? Usted decide Esta vida si tú no estás Óyeme, mira, presta mucha atención Si enfrentas dificultad para pagar las cuentas de alquiler de tu hogar Ya puedes solicitar al programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda Este nuevo programa te ofrece ayuda para el pago de alquiler de tu casa Y la factura de agua y luz Para más información accede hoy a AyudaParaTuRenta.com Así mismo, AyudaParaTuRenta.com Solicitala ya y ponte al día Yo voy a una pausa y te digo quién ganó hoy en el Open Talent Show Vengo rápido, vengo rápido, este Puerto Rico gana Puerto Rico gana, Puerto Rico gana Puerto Rico gana